El matí y la madre que el va parir El despertador de Cataluña ¿Y qué quiere decir? Parísia Y van para allá los andros a la Vanessa Hay la Vanessa con tu idea Podía ir a la Vanessa que me pone toda tiesa Y van a sacar a la bruta Esa pipa linda Y el amor del amor El amor del amor Y ya tú sabes La con ella con paz Eso duro, y esto es pérdida Todo lo que se encuentra en el mundo Y ya tú sabes Mr. Wall, Mr. Wall White Mr. Wall White, Sean Let me introduce you Pro boomerang De la veterana que tú vas en balsa Van callarse entre las blancas Y yo te desencallo, morena Y no va a tornar mai Y no voy yo el boomerang Pro boomerang El boomerang El boomerang Eso de la aparicia Eso de la aparicia no sé qué quiere decir Pero me mola porque son los manes Pero Wall, sube Aquí estamos los maneles People jugando con el boomerang Ahora tú turno y voy a decir shake Dale, uno, dos, tres, cuatro Oye, Vanessa, esto se acaba Los maneles se marchan Yo me voy en balsa Yo me shake y me wanna baby wear box Y ya tú sabes Voler en mi corazón Oye, Vanessa, mi amor Ya tú sabes El matí y la mare que el va a parir El matí y la mare que el va a parir En Carles Vérez El despertador de Catalunya En Carles Vérez En Carles Vérez En Carles Vérez Deja